El 80% de nuestra población trabajadora se encontró en aislamiento por sintomatología y por COVID-19 positivo, de los cuales tuvieron acompañamiento psicológico a través de la oficina de humanización. En la vigencia del 2020, el proceso de talento humano de la ESP San Juan de Dios aportó a satisfacción de nuestros colaboradores actividades de bienestar laboral. Días celebrados de la mujer, día celebrado de la enfermería, día del servidor público, día del médico, actividades en el mes de diciembre como fue nuestro concurso de faroles, la cena navideña y un aporte muy importante para nuestros colaboradores asistenciales en el 31 de diciembre. Con actividades de humanización para nuestros trabajadores, fortalecimos nuestro clima laboral. Mediante nuestra estrategia Hojas Verdes, sembramos cinco árboles en honor a nuestros compañeros que fallecieron en el año anterior. Realizamos desayunos con el acompañamiento de la alta gerencia para darle agradecimientos a los pensionados de la institución, entregándoles un diploma de agradecimiento por los años prestados. Asimismo, realizamos eucaristías mensuales para la celebración de los cumpleaños de nuestros colaboradores. Hemos mejorado y seguiremos haciéndolo.